¡Oh! ¡Ayuda! ¿Pero qué haces ahí? ¿Cómo llegaste tan arriba? ¡Ayuda a lo mejor de ti! ¡No sé cómo llegué a este lugar! ¡Sólas las personas que hicieron algo malo en su vida, llegan a este lugar! ¡Yo soy una persona intachable! ¡Jamás en mi vida he hecho nada de malo! ¿Estás seguro? ¡Arrepiéntete! Buenos días, jefa. Aquí está el informe que me pidió. ¿Acaso no tienes cerebro? ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Se nota claramente tu falta de educación! ¡Pero jefa! ¡Eso fue lo que usted me pidió! ¡Yo no te pedí esta miseria! Bien, dicen que los... son... porque quieren. ¡Por eso nunca prosperan en su vida! ¡Porque no saben hacer nada bien! ¡Y ni creas que te voy a pagar el sueldo de este mes! ¡Señorita, por favor! ¡Yo he trabajado muy duro este mes! ¡No me puede dejar de insueldo! ¡Cállate! ¡Que no sabes hacer nada bien! ¡Y agradece que no te he despedido! ¡Porque eso es lo que te mereces! ¡Quedarte sin nada! ¡Ahora, les voy de aquí! ¡Pero eso no tiene nada de malo! ¡Yo como jefa tengo que hacerme respetar! ¡Si no esa gente abusa de mi confianza! ¡No, no, 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 no! ¿Qué está pasando? ¡No entiendo nada! ¡Por favor, muéstrame el camino! ¡Quiero salir de este lugar! Si quieres conocer el camino, tendrás que ir arrepintiéndote de todo el mal que has hecho Mientras no aceptes tus errores, más y más subirás ¡Y nunca podrás bajar! Por favor, señorita Danila Usted es la única que puede salvar a mi hija Ella necesita una cirugía de urgencia A ver, ¿acaso tengo cara de casa de beneficencia? Yo podría tener mucho dinero, pero es mío Yo lo he conseguido con mi esfuerzo Además, tú nunca podrías pagarme con esa miseria de suelda que ganas Yo le prometo esforzarme más Trabajar 10 noches a pagar mi deuda Pero por favor, ayúdeme ¿Ah, sí? Está bien Muchas gracias ¿Has visto volar un burro? No Cuando veas volar uno, este pie te ayudaré ¡Aprovechada! Señorita, por favor, no me haga esto Señorita, se resuplejo, ayúdeme, por favor Ahora, ¡ponte a limpiar! ¿O quieres quedarte sin trabajo? ¡Pero ya! ¡Pero ya! Ahora entiendo todo ¿Ya te pudiste dar cuenta? Sí Abusé de mi poder Nunca me fijé en el gran daño que causaba las demás personas Ahora ya sabes Que si algún día te pierdes Solo tus buenas acciones te llevarán por el camino correcto Por eso, si de corazón arrepentido estás La montaña te soltará De lo contrario Atrapada que quedarás Y para siempre Mi egoísmo y mi orgullo Me han llevado a hacer cosas imperdonables Todo lo que me está pasando Lo tengo bien merecido Nunca es tarde para inmediar tus errores La vida te está dando una segunda oportunidad Ahora ve y haz lo correcto Señorita Su familia ha estado muy preocupada por usted La policía le ha buscado hasta el cansancio ¿Está bien? Venga Tomecito ¿Está bien? ¿Qué le pasó? Eso no importa Ven, siéntate, siéntate Tania, dime ¿Cuánto de dinero necesitas para la cirugía de tu hija? Yo te daré todo Y no importa No tienes que devolverme Muchas gracias por su generosidad Pero Ahora mi hija Ya está En un mejor lugar En un mejor lugar En un mejor lugar En un mejor lugar Ella necesitaba esa cirugía de urgencia Es por eso que ella no resistió más No No, por favor Todo fue por mi culpa Tania, perdóname No, tranquila Solo Dios sabe por qué pasó todo esto Mi hija Siempre quiso Que el que la recuerde La recuerde con esta sonrisa La vida te está dando una segunda oportunidad Ahora ve y hazla correcto Gracias A partir de hoy Todo será diferente Empezaré desde cero Y haré lo que siempre tuve que hacer Acompáñame ¿Pero a dónde, señorita? Tú solo acompáñame ¡Vamos! ¡No, no, señorita! ¡A dónde! ¡Señorita! ¿A dónde me lleva? ¡Señorita! ¡Señorita!